Nunca voy a olvidar tu nombre, quizás estoy viviéndome un sueño Los cuerpos se llaman, se prende una llama, y el gusto nos sigue llevando Yo la conocí bailando, hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Vámonos full activo, azoteo daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no te quite mami, let's go, let's go No la pierda, ritmo a tempo, tempo, dale acelera así que no falle Vámonos, cállate, pica, pica, a vos te eriza la piel, madre pica, pica Baila aquel que tú te ves bien, que es mi cica, cica, y hasta como la costa Rica, 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 que bien rica, rica Come on Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Yes sir, let's go One, two, three, que no para el beat Sigue eres de yankee dando hit, mucho flow pa' ti Si lo muevas y perreando Seguimos en la pelea Se me despega pa' que solita la vea Subiéndose la faldita me coquetea No se pega sin miedo al abusador, es mi perdición Y pégate que estás querida Nadie a mí se me va a la vida Como callejón, más y salida Paca, 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 placa Tiene ahí lo que me liquida Como un volcán, ahora te encendía Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto No te quites mami Let's go, let's go No le pierdas el ritmo a tempo, tempo Dale acelera así que no falle Vámonos, cállate Oh, oh, oh Improbable No la conocí bailando Oh, oh, oh Hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Oh, oh, oh Hicimos el amor bailando Dale a minute Chutia 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 Pulo para la mesa Chutia 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 Pulo para la mesa Pulo para la mesa Gracias.